¿Qué es el Periquillo Sarniento? La edición crítica de las obras dramáticas de Manuel Eduardo de Gorostiza, el estudio de la teoría de Richard Sechner acerca de los performance, la recopilación de la crítica teatral de Luisa Josefina Hernández en los periódicos y finalmente prepara una nueva edición de El Periquillo Sarniento de José Joaquín Fernández de Lizardi. Sobre esta obra, que como todos ustedes saben, tiene la fama de haber sido la primera novela publicada en Hispanoamérica, el doctor Felipe Reyes preparó, tiempo atrás, en 1982, una edición que pronto se convirtió en fuente para algunas más. Este año, en que se conmemora el bicentenario de la publicación de la novela, la primera edición data de 1816, nos ha parecido pertinente escuchar la visión crítica que la autorizada voz de Felipe Reyes puede ofrecer. Es pues, para mí, un gran honor dejarlos en compañía del doctor Felipe Reyes. Buenas tardes, pues voy a dar comienzo. Aunque a simple vista parezca que la situación de insurgencia que vivía el país en la segunda década del siglo XIX era quizá la menos propicia para el nacimiento de la novela nacional, tal simultaneidad, lejos de ser fortuita, revela un mismo fondo común de motivos, aspiraciones y factores limitantes. Ambos fenómenos, básicamente, dan constancia de la llegada del criollo a los escenarios donde se formulan y deciden las orientaciones de la vida nacional. Esta afirmación inicial merece de inmediato dos aclaraciones, so pena de caer en un enfoque simplista de la cuestión del periquillo. Sabemos, en primer lugar, que el pensador no era el ardiente y astuto escritor partidario de los insurgentes de que a menudo se habla. El ciudadano de una sola pieza, hecho del material con que se modelan las estatuas. Antes bien, el rescate de su obra periodística y la investigación de su biografía, a men de que han puesto de manifiesto uno que otro subterfugio ideado para no arriesgarse demasiado, e incluso alguna periquillada en plena madurez, ese rescate ha venido a definir las convicciones básicas que estimularon su extenso quehacer. La necesidad de operar toda suerte de reformas a través de la legalidad. La apelación al potencial transformador que la libertad de expresión y la educación conllevan. Proposiciones estas que precisamente por quedar mejor destinadas a los tiempos de paz, acusan por sí mismas su importancia. La segunda cuestión de que hablábamos es del dominio común. Al escribir su periquillo sarniento, Fernández de Lizardi no pensaba en su obra estrictamente como una novela. Se trataba, en consecuencia con sus ideas, de un instrumento educativo. Atendiendo precisamente a las convicciones de Lizardi, lo mismo que a su decisión de escribir esta obra en medio de las luchas por la independencia, nos parece que se impone una aproximación al periquillo que tenga como referencia básica datos y consideraciones de índole histórica. En cuanto a sus posibles antecedentes, es necesario tomar en cuenta que de los 11 o 13 textos narrativos que precedieron al periquillo, Fernández de Lizardi no reconoce influencia de ninguno. Antes bien, del más próximo por la cronología, La portentosa vida de la muerte de Fray Joaquín Bolaños, nuestro autor sentenció que se trataba de un librito insulso, inmetódico y despreciable. Y en 1825 valoraba su primera novela de la siguiente manera. Estoy muy lejos de creer que he escrito una obra maestra y exenta de defectos. Muchos tiene que le conozco y tendrá otros que no le advierto. Pero también tiene una particularidad innegable y es ser la única obra romancesca propia del país que se ha escrito en su clase por americano en 300 años. ¿Acaso a eso solo debió el aprecio que todos saben? Termina la cita. Fernández de Lizardi aludía así en las dos citas al hecho de que el librito de Bolaños no pasaba del devaneo solitario, nacido de afanes eruditos y moralizantes, pero ajeno por completo a la realidad circundante. La sátira anónima y el periodismo, por lo contrario, acogen de manera natural las cada vez más encontradas opiniones de criollos y peninsulares, el creciente gusto costumbrista y las nuevas ideas, bien que limitándose en libertades o en circulación, según el tipo de publicación de que se tratase. Alfonso Reyes, aludiendo al fermento creado por esa literatura, le caracteriza como un mundo de escaso valor artístico, pero de mucha letradura, de mucho ambiente y vitalidad. En cuanto a la tendencia costumbrista, por ejemplo, las páginas del Diario de México se animan con la frecuente aparición de los tipos sociales conocidos, médicos, boticarios, abogados, sastres, plateros, artesanos y aprendices, mercaderes, nobles, jugadores, petimetres, currutacas y coquetas. No habían sido integrados, sin embargo, a una narración mínimamente coherente antes de Lizardi. Así las cosas se ha convenido en señalar a la picaresca española como el estímulo principal para la creación del género en México. Advertida la procedencia, la crítica ha podido reparar algunas veces en la distancia que separa a nuestra primera novela de las obras representativas del género en España. Distancia que se hace notar tanto por lo que respecta a la forma como al contenido. Reyes, por ejemplo, afirma que el periquillo deriva de aquellas como deriva una copia mediocre de un buen modelo. Habrá entre una y otra algunas semejanzas básicas, continúa Reyes, salvo que para el novelista español el arte es lo primero, consciente o inconscientemente, en tanto que para Fernández de Lizardi la educación es lo principal, según lo hemos dado por supuesto anteriormente. En efecto, a cada paso nos hallamos con la causa del desdén de Lizardi respecto al arte. Su desconfianza acerca de las posibilidades ya críticas, ya moralizantes o ya estrictamente didácticas que tiene la literatura. Es precisamente esa desconfianza lo que explica las largas parrafadas puestas aquí y allá en detrimento de una acción que por sí misma podría ser ejemplificante. En el episodio de la fallida aventura amorosa de Periquillo con Poncianita, pongamos por caso, pues para muestra basta un botón, las conclusiones moralizantes irrumpen violentamente a mitad de la trama, mucho antes del desenlace, desenlace consistente en un zapatazo dado en la cara de Periquillo que podría por sí mismo hacer reflexionar a cualquiera sin mayor exégesis las dos lecciones de Lizardi. La primera es para no ser fáciles en descubrir vuestros secretos a cualquiera que se os venda por amigo y la otra es que no os llevéis de las primeras ideas que os inspire cualquiera. La diferencia viene a consistir en cuatro párrafos lizardianos escondimentados con sus respectivas citas clásicas y bíblicas. Por lo demás, Periquillo deja la narración autobiográfica rigurosa y pasa al papel del autor omnisciente al advertirlo en Sarta sin más una explicación demasiado casual. Toda la intriga de Januario se la contó a los dos meses del suceso una criada suya que se fue a acomodar a mi casa y esta oyó el chisme del pícaro primo y advirtió el injusto castigo de Ponciana. No hay pues en el Periquillo ambiciones artísticas de consideración a pesar de las ideas perdón a pesar de las dotes costumbristas de Lizardi y a pesar de que entre sus mayores méritos se halla el rescate para la literatura nacional del lenguaje popular. Es el lenguaje que entraba como una ráfaga de aire fresco despejando el pesado ambiente retórico infisionado de excesos no fue sometido al tratamiento destilador de riguroso rango estético empresa esta que mal podría haberse cimentado sobre la desconfianza que hemos señalado. Dejando de lado lo que consideraríamos como insuficiencias en el novelista podemos también suponer razonablemente que el proceder de Lizardi puede tener alguna conexión con el gusto y las preocupaciones de la época preocupaciones que para quienes las viven asumen a veces el carácter de urgencias de exigencias insoslayables entre los varios y muy disímbolos textos que constituyen la supuesta ascendencia hispana de nuestro periquillo hay la inclinación a creerlo hijo legítimo del Guzmán de Alfarache por aquello del aire familiar que estriba en la propensión de sus autores a sacrificar el episodio al sermón desde luego que ambos autores están en contacto con la misma tradición religiosa el uno español el otro nuevo hispano sin embargo percibimos enseguida que la densidad de una y otra atmósfera es radicalmente distinta si queremos buscarle semejanzas con el periquillo a menudo nos hallamos en el Guzmán frente a descripciones tan dramáticas como la siguiente cito del cual del criador sabemos que estando de partida cerrando el testamento clavado en la cruz el cuerpo despedazado rotas las carnes doloroso y sangriento desde la planta del pie hasta el pelo de la cabeza que tenía enfurtido en su preciosa sangre cuajada y dura como un fieltro con las crueles heridas de la corona de espinas queriendo despedirse de su madre y discípulo entre las últimas palabras como por última demanda la más encargada y en la agonía más fuerte de arrancarse el alma de su divino cuerpo pide a su eterno padre perdón para los que allí lo pusieron una pintura como esta del greco o de algún otro pintor como José de Rivera sería el justo equivalente visual del texto que acabo de leer en comparación con tales descripciones y reflexiones tan vividas en carne propia como la más dramática pintura religiosa española de la época el fervor de Lizardi nos parece el de un catequista pueblerino inocente y bien intencionado tal y como él se imaginaba al frailecito que conoce Periquillo en el convento como era de semblante alegre coloradito y bonito que parecía un San Antonio y tratando de hacer despertar en los otros la esperanza eso por lo que respecta a los impulsos del alma que aspiran a la luz pero lo mismo en cuanto a los que la hunden en las sombras si en el caso se ha llegado a ver una actitud hipócrita por parte del autor que consistiría en tratar de disfrazar con moralizaciones falsas una verdadera complacencia en la delincuencia infame eso no podría ocurrir jamás con Lizardi al lado de su supuesto progenitor literario Periquillo es un pecador candoroso francamente mediocre como tal su vileza no nos convence nuevamente se hace necesario dejar de lado lo que consideraríamos como insuficiencias en un novelista a fin de tratar de reflexionar en lo que era el gusto y las preocupaciones básicas durante la crisis de la colonia por lo pronto se advierten dos diferencias respecto a la picaresca de la contrarreforma en lo tocante a su catolicismo es claro que en Lizardi ya no prevalece la reflexión teológica del tema de la tentación el pecado y el arrepentimiento desde luego que no desaparece Periquillo al fin y al cabo es un pecador converso pero el tema se ha reblandecido tanto que ha podido mezclarse con un providencialismo de folletín en consonancia con los tiempos Lizardi se entrega de lleno por una parte a proclamar la compatibilidad de la fe con los avances de la ciencia y a combatir en consecuencia toda forma de oscurantismo y por la otra a señalar la necesidad de la participación del cristiano ya no súbdito sumiso sino ciudadano con derechos en los asuntos civiles que deben estar lógicamente separado de los religiosos una consideración general de su abundante obra nos lleva a pensar que Lizardi concebía su tarea de escritor en buena medida como su respuesta a las responsabilidades civiles que implica la vida en una comunidad cristiana la otra diferencia con la picaresca de la contrarreforma se refiere al gusto literario a pesar de uno que otro pasaje escatológico que hallamos en el periquillo los cuales por cierto ofendieron gravemente el pudor de sus primeros críticos y a pesar de que para entonces se había introducido cierto afrancesamiento en las costumbres de algunos círculos novohispanos como las famosas tertulias de la Quijotita al lector de estas latitudes al propio pensador con el moralismo tan a flor de piel debían parecerle francamente inadmisibles ajenas las abyecciones a que eran capaces de llegar los personajes de la picaresca española como la complicidad de Guzmán en la prostitución de su propia esposa o como la evocación que este hace de la conducta libertina de su abuela quien por haberse enredado al mismo tiempo con otros tantos durante su embarazo puede darle a escoger a su hija de entre más de 20 linajes podemos pensar en conclusión que aunque Lizardi llega a reconocer explícitamente la importancia de los clásicos españoles en realidad no se ha apropiado de ellos como quien sigue una tradición sencillamente han pasado a formar parte de su bagaje erudito ocupando un sitio común no es de extrañar entonces que en sus alusiones agrupe indiscriminadamente a escritores de muy distinta significación dice tenemos primorosos satíricos en España tales como Quevedo Cervantes Villegas Torres Santos Iriarte Feijó Gilblas o el autor de esta novela Amato y otros muchos que han merecido el aprecio de los doctos termina cita pero aparte de los autores hispanos que literatura se leía por esa época en la colonia aún careciendo de un catálogo completo de rigor estadístico la sola mención de unos cuantos títulos resulta altamente sugestiva en la biblioteca familiar de la Quijotita se hayan mezclados según el portavoz de Lizardi algunos libros buenos y razonables junto con otros perniciosos y de pésimo gusto sin que ahí se nos diga el calificativo que merecería cada uno vea usted tengo las novelas de doña María de Sayas las obras jocosas de Quevedo las aventuras de Gilblas la Pamela el Eusebio novelas sin las vocales la Clara la Diana enamorada la Atala Alejo en su casita Soledades de la vida y Desengaños del mundo Don Quijote de la Mancha y otros continuando el donoso escrutinio podríamos ir despejando dudas en otros escritos de Lizardi como el pasaje del periquillo en que el maestro discreto opina sobre las lecturas que convienen al protagonista que sería útil ponerme en las manos el hombre feliz los niños célebres las recreaciones del hombre sensible u otras obritas semejantes pero que nunca convenía que yo leyera Soledades de la vida las novelas de Sayas Guerras civiles de Granada la historia de Carlo Magno y Doce Pares ni otras boberas de estas sin embargo no se trata de concentrar aquí en riguroso ajuste de cuentas la larga lista de obras literarias o cuasi literarias que han venido apareciendo en la investigación de la obra lizardiana y de toda la época en general basta la breve lista anterior para confirmar que al propio tiempo que a Lizardi se le escurría entre los dedos la savia de la novelística hispánica estaba sujeto a la influencia de otras corrientes diversas en orientación como en alcances tengo para mí que aparte de la sensibilidad costumbrista de Lizardi patente en toda su obra y de su entusiasmo educativo que le llevó a concebir la novela como instrumento didáctico el estímulo inmediato para la creación de nuestro periquillo fue la historia de Gil Blas de Santillana de Alain Rénez Lézache con la primera edición en francés en cuatro partes data de los años de 1715 a 1735 pero que Lizardi que no leía el idioma de los filosof conoció en la versión del padre Isla de 1787 quedando sin duda convencido que se trataba de un libro español de autor desconocido así le considera con calidad de anónimo en la lista de primorosos satíricos hispanos transcrita arriba mi parecer acerca de dicho parentesco no es original aunque algunos críticos hayan aludido anteriormente a él la verdad es que no se le ha considerado con detenimiento la cuestión ciertamente carece de importancia en el terreno de las referencias textuales pero reviste la mayor significación por lo que toca a algunos aspectos formales morales e ideológicos que caracterizan a nuestra primera novela pocas son las coincidencias anecdóticas entre una y otra novela y estas ocurren hacia el final en las secuencias que tratan de la primera boda de Gil Blas y la segunda de Periquillo respectivamente a ambos el matrimonio se les presenta como un páramo en que darán reposo a su agitada vida anterior los dos tienen un protector acaudalado que con la mejor voluntad se ofrece a solventar los gastos de la fiesta se casan con muchachas sencillas pero decididamente hermosas en imaginativas bodas campestres retocadas con detalles sensibles que ahora nos parecen francas cursilerías para la organización de la boda finalmente ambos han contado con un ayudante fiel y diligente a cual más nos parece que la calca hecha por Lizardi es tan transparente como lo son sus buenas intenciones me hallé con mi esposa transformada en una pastora de la Arcadia dice Periquillo ya reformado en sus segundas nupcias y aunque el banquete tiene lugar en una huerta prestada esta se convierte en la mismísima Arcadia clásica allá por San Agustín de las Cuevas actualmente Tlalpan es también hacia el final cuando hallamos las semejanzas de mayor relieve las historias secundarias y esos tediosos capítulos que Lizardi dedica a los casuales reencuentros de Periquillo con sus antiguas amistades conformando con ello lo que algún estudioso chocarrera pero atinadamente ha calificado de anagnorisis multitud que parece cita de sopilotes a medio campo acusan entonces de manera inequívoca su origen solo que Lizardi era un aprendiz de novelista y Lizage un profesional ducho en el oficio y no es que los correspondientes pasajes sean muy notables en el francés sencillamente le reconocemos como otros lo han hecho su habilidad para construir una narración larga y coherente a base de una trama puramente episodica es cierto que las historias secundarias aparecen frecuentemente en la novelística hispana incluso en Cervantes pero el tratamiento que Lizage y Lizardi siguiendo a este le dan a tal recurso ya se parece demasiado al énfasis anecdótico propio del folletín hasta aquí la influencia de Lizage en Fernández de Lizardi podría considerarse como meramente formal pero es en el desenlace de la vida del personaje central del pícaro donde advertimos las mayores consecuencias la nueva versión picaresca de Lizage consiste no en el hecho de que su personaje pueda llegar al cabo de sus andanzas a un proceso de reforma interior a su conversión o arrepentimiento lo que ya ocurre con Guzmán sino en el detalle de que tal ganancia espiritual vaya irremediablemente acompañada de prosperidad material cuando Gil Blas habiendo estado en prisión y a punto de morir decide comprar una casita de campo e irse a vivir a ella como un filósofo se le aparece un personaje a quien había favorecido políticamente y este le regala un castillo que produce una jugosa renta anual Periquillo como su pariente literario asciende también en la escala social hasta llegar a heredar todos los bienes de su acaudalado protector destino envidiable a los ojos de cualquier criollo empobrecido entre uno y otro desenlace existen sin embargo diferencias radicales en el caso de Lizardi está involucrada una ingenuidad que resulta conmovedora cuando no provoca no provoca bostezos o irritación en primer lugar el pensador parte de la presunción de que la buena conducta llega a coincidir en este mundo ingrato y tentador con los milagros del cielo por supuesto que era un milagro para el criollo reprimido y hábido de ascenso social la herencia que le cae en las manos a Periquillo pero además que fácil conversión la que una vez sufrida no vuelve a encontrar ningún obstáculo de consideración en que probarse todo lo explica la buena fe de Lizardi para hacer que sus lectores llegaran a enamorarse de su virtud había que mostrarles las ventajas de esta el de Lesage es otro caso por principio de cuentas Lesage muestra una particular estimación no por los milagros del cielo sino por los terrenales por aquellos que pueden hacerse en las altas esferas políticas en la distribución de dignidades canonjías y prebendas es un antiguo favorecido el que le regala un castillo al Gilblás venido a menos pero también cuando éste regresa a la corte supuestamente convertido no puede hallar otra manera de hacer el bien más que prodigando favores y recomendaciones a sus conocidos las caridades y retribuciones de Periquillo son inocentes Periquillo alma de Dios que se da sus escapadas los domingos para llevar naranjas a los niños pobres en Lesage por lo contrario se advierte el instinto de la recuperación la noción de que quien siembra cosecha por lo que toca a la seriedad de la conversión moral de Gilblás es sólo Lesage quien pretende creer que en efecto se haya operado la tal metamorfosis la única diferencia consistirá en que a su regreso a la corte Gilblás hará algunos comentarios morales acerca de los hechos que su posición le obliga a ejecutar como el compromiso en que se ve de volver a desempeñar el oficio de alcahuete vale la pena transcribir las acrobáticas meditaciones que este hecho provoca en él dice después de mi prisión me había acostumbrado a ver las cosas por el lado de la religión y el honor y el empleo de Mercurio en jefe no me parecía tan honrado como me lo querían persuadir no obstante aunque ya no era tan vicioso que pudiese ejercitar sin mucho remordimiento que le pudiese ejercitar sin mucho remordimiento tampoco era tanta mi virtud que tuviese valor para no aceptarle obedecí pues al rey con mayor gusto cuanto ya estaba seguro de que no desagradaba en ello al ministro a quien en todo y por todo deseaba complacer termino y así llega Lesage hasta el final pisando cuidadosamente la delgada cuerda en una suprema demostración de ambigüedad moral sin haber tenido que tomar por hipócrita su personaje ni haber dejado de hacerle creer que iba remontando el camino de la perfección espiritual se trata de una moral que a juzgar por las ediciones que mereció el Gil Blas iba ganando adeptos rápidamente advertimos que se trata de la moral del éxito y que su formulación literaria coincide en Europa con el apuntalamiento del capitalismo y de la clase burguesa pero el pensador de las ironías sencillas como le llama Reyes era también sencillo en sus apreciaciones morales según hemos visto seguramente compartía los juicios que a ese respecto externara el padre Isla en el prólogo a su traducción un padre Isla cuya formación no podría ser vulgar a los ojos de Lizardi aquel pues dice que la novela de Gil Blas es un romance muy juicioso muy instructivo y al mismo tiempo de grande diversión por los innumerables sucesos que se van enlazando con la mayor conexión consecuencia y naturalidad pintándose en ellos con toda viveza y propiedad las costumbres de los hombres y haciéndose sobre ellas las reflexiones más sólidas y más conformes a la natural honestidad y a la moral evangélica de modo que el celestinaje y el arribismo son considerados de acuerdo conformes a la moral evangélica la adopción por parte de Lizardi y del esquema de desenlace propuesto por Lesage para la novela picaresca aún con las diferencias morales señaladas venía a imponer graves limitaciones a los declarados designios críticos y transformadores del nuevo hispano ¿no era caso demasiado absurdo y evasivo ante las agudas contradicciones sociales de la colonia y después de seis años de lucha armada el que un escritor criollo pintara idílicamente la prosperidad providencial de un criollo y no es que la tal quimera afectara solo el final de la novela recuérdese que es ese criollo que se ha vuelto respetable quien nos narra desde su lecho de muerte su anterior vida descarriada era una fantasía que por su conformidad con el estatus resultaba contrario en el plano ideológico a los intereses reales de la clase en que había sido concebida pero antes de identificar algunos rasgos del sello histórico de clase que el periquillo sarniento lleva conviene señalar otros dos aspectos de su parentesco con el Gil Blas ambos se refieren a los modos expresivos usados por Lizardi en cuanto al estilo al lector del periquillo siempre le parece inexplicable que alguien con la sensibilidad hacia el lenguaje popular que distingue a Lizardi no fuera capaz de legitimarlo a nivel estético además de lo que sobre este asunto hemos dicho con anterioridad cabe añadir aquí para complementar la explicación la influencia del gusto de la época en la que el Gil Blas era positivamente un paradigma representaba en la novela el equilibrio estilístico neoclasicista al someter los materiales de la novela picaresca a tal tratamiento Lesage había conseguido su total transformación confiriéndoles un carácter señaladamente aristocratizante mutación de apariencias que iba acompañada con toda la coherencia y naturalidad del caso por los cambios morales antes descritos Fernández de Lizardi no podía escapar a la influencia estilística por ajena que le fuera y aún habiendo conocido el texto en la traducción del padre Isla especialmente al final del periquillo pero también al desarrollar las historias secundarias el estilo de Lizardi pierde su especificidad y cae de lleno en la monotonía resultado final que también ha sido advertido en el autor francés por lo que toca al estilo Lizardi vale la pena cuando se acerca a la imagen de lo que pudo haber sido y cuando se aproxima a Lesage tratando de alcanzar la compostura a que le obliga la anécdota resulta triste y desvaído el segundo aspecto que nos parece digno de ser mencionado es el uso y abuso del sentimentalismo tema este de exasperación para el cual prefiero remitirme a la experiencia y sinceridad de todo aquel que haya leído de principio a fin ya sea el Gilblas o el Periquillo pero no era cosa solo de estos dos visto el panorama literario del siglo XVIII abundante en todo género de ternezas acúdase si no a las donosas listitas de novelas que el pensador mexicano nos ha proporcionado a reserva de añadir luego alguna observación más sobre este asunto podemos decir concluyendo este breve examen de la ascendencia de nuestro Periquillo que solo después de su paso por Francia la picaresca ha podido ser lo que es en Lizardi otro de los tópicos en que se ha insistido demasiado al tratar del Periquillo Sarniento y de la obra de Fernández de Lizardi en general es el relativo a su carácter popular insistencia que ha venido desvirtuando la realidad histórica que le define como una obra escrita por un criollo destinada básicamente al grupo social al que pertenece tan es así que su nivel didáctico principal el de la historia ejemplar del protagonista viene a ser según lo ha expresado un crítico europeo un relato del proceso por el cual un individuo de la clase media mexicana puede caer un individuo de la clase media mexicana puede caer en el pantano social de los vagabundos y léperos para regresar después y con creces a su respetabilidad inicial añadimos nosotros esta litografía representa la imagen de un lépero según Claudio Linati en 1828 de formación neoclásica es obvio que embelleció su modelo no tanto como para ser un apolo pero hasta robusto está el muchacho cuando Periquillo desciende en la escala social llega a medio vestir más o menos de acuerdo a esta imagen inclusive de manera más deplorable este hacendado también podría ser Periquillo ahora al final de la novela cuando ya se ha reformado y hereda una hacienda de su amable amo padrino compadre y protector es decir que en tanto historia ejemplar ese era el tema que verdaderamente preocupaba tanto al autor como a sus lectores las posibilidades de participación del criollo el criollo de la delgada clase media en las distintas esferas de la vida nacional esos criollos que en palabras de Lizardi jamás respiran con libertad ni gozan todo lo que apetecen termina termina la cita marginados reprimidos e insatisfechos porque su pobreza según ellos es la más insoportable una maldición exclaman cuando descienden en la escala social un demonio es esto de haber nacido en buenos pañales aunque todos los pañales son pañales haberse criado con una regular educación y haber heredado un don a modo de sonaja o cascabel estos tenemos más que sufrir en la miseria que los últimos infelices de la plebe termina por lo que toca al autor y dejando de lado las coincidencias de detalle este grabado de la tercera edición del periquillo nos muestra como vivían los criollos de la delgada clase media mis padres no eran tan pobres dice como para que no tuvieran sus vidrieritas refiriéndose a sus ventanales y su balcón donde podían tomar el fresco por las tardes el pie de grabado dice mi hijo a oficio lo dice la mamá que dijera la gente de ver al hijo de don Manuel Sarmiento aprendiendo a sastre pintor platero u otra cosa y estos eran los criollos hacendados ricos quienes tenían una sala más o menos a la española con un estrado para las visitas a veces con sillas a veces con cojines donde de un lado se sentaban las mujeres y del otro los hombres el pie de grabado dice quien había de ser por mis negros pecados sino el demonio de Juan Largo mi caro amigo y favorecedor por lo que respecta al autor y dejando de lado las coincidencias de detalle que pueda haber entre la vida de Periquillo y la de Lizardi su historia personal le ubica nítidamente dentro de esa clase con seguridad se debió a problemas de índole económico el que su padre tardara 25 años en concluir su bachillerato en medicina desde la primera inscripción hasta el último examen y luego él mismo tuvo que interrumpir sus estudios de bachiller en artes en la Real y Portificia Universidad de México por ir a asistir a su padre que estaba enfermo en Tepozotlán contando a partir de entonces de 798 a 1810 de los 22 a los 34 de su edad habiendo destripado de la universidad esos son los años que corresponden claramente a los de la confusión ocupacional de Lizardi de Periquillo perdón ya que antes de que Lizardi fuera encargado de justicia en Taxco había sido amanuense por tiempo indeterminado son los años en que debió resentir la carencia de un oficio mecánico al tiempo que renegaba de su educación caballeresca y en que se vio precisado a practicar lo que su padre llamara el penoso y poco premiado ejercicio de la pluma de que me suelo valer en mis urgencias la experiencia de padre e hijo testimonia con las implicaciones sociales que son de suponerse la difícil situación pecuniaria de estos criollos que solo podían confiar en su calografía para poder subsistir pues era una suerte que alguien se enamorara de su bella letra y les diera ocupación finalmente después de 1810 ocurre en la vida de Lizardi lo que bien sabemos no la prosperidad providencial al estilo de Periquillo ni tampoco la proletarización que tanto recomienda a los demás criollos al decirles que se incorporen sin prejuicios a las fuerzas productivas sino su tenaz empeño en crear una nueva profesión liberal que al tiempo que le proporcionara el sustento le permitiera influir de alguna manera en la transformación de las estructuras coloniales el periodismo bien podía ser a la vez que un decoroso modus vivendi también un eficaz modus operandi y en cuanto a los posibles lectores quienes más podían serlo sino los mismos criollos para la alta nobleza y los altos dignatarios civiles y eclesiásticos su labor solo podía ser un motivo de preocupación en tanto que las masas populares estaban sumidas en la ignorancia más atroz fernández de lizardi escribía para los que habiéndose salvado del alfabetismo tenían una mentalidad más abierta a la vez que intereses concretos para propugnar por el cambio las listas de suscriptores que financiaron la primera y segunda ediciones del periquillo sarniento registran a esos lectores bachilleres curas de pueblo subtenientes empleados de provincia frailes y muchos dones con el don a modo de sonaja o cascabel que conformaban de manera típica el estrato criollo medio cierto que a esas listas cierto que esas listas incluyen solo a los que podríamos llamar lectores de primera es decir los que podrían permitirse pagar una suscripción por adelantado pero tampoco debemos olvidar que el tiraje de las obras de lizardi así periódicos como novelas oscilaba entre los trescientos y quinientos ejemplares una verdadera minoría que no necesariamente es tampoco la más selecta élite colonial para sostener la idea del alcance popular de sus obras no vale proponer que la excepción sea tomada como si fuera la regla los que dicen campantemente que lizardi escribía para educar al pueblo no suelen hacer muchas precisiones acerca del pueblo con el que en verdad podía entrar en contacto dada las condiciones socioculturales que imperaban entonces la obra de lizardi lograría difusión al paso que se fueran extendiendo por el país las luces del alfabeto y desde luego que no toda ella sino apenas sus cuatro novelas su pastorela y sus poemas y fábulas la mayor parte la obra periodística que es la que mejor le define quedaría prácticamente sepultada al alcance sólo de uno que otro curioso hasta finales del siglo XIX en que comienzan a hacerse los primeros estudios rigurosamente documentales de su vida y obra fue en esa etapa de oscuridad cuando nacieron muchos de los lugares comunes y de las ficciones que aún se dicen de nuestro escritor aunque limitada en difusión como en varios aspectos más la obra de Lizardi era una respuesta la generosa y perseverante respuesta de un criollo ilustrado a las necesidades más apremiantes de la sociedad colonial entre esas necesidades urgentes estaban ciertamente las educativas acerca de las cuales se señala en cifras aproximadas que de 6 millones de habitantes solo 30 mil un medio por ciento sabían leer y escribir y al identificar de nuevo a estos privilegiados podríamos decir parafraseando un título de comedia española que del criollo abajo ninguno y aún en esos 30 mil alfabetizados cuántos entuertos obstaculizantes para el progreso habría que desfacer ello explica la sobrecarga didáctica de su novela concebida en gran parte como uno más de sus periódicos a tal ignorancia tal remedio no había para qué preguntarse siquiera pensaría Lizardi qué tan válido sería el introducir en una obra romancesca toda suerte de noticias culturales para el privilegiado que tiene acceso a ellas el que apenas sabe leer y escribir su lectura no puede constituir sino un verdadero deleite o como lo formula Periquillo en el prospect perdón como lo formula Lizardi en el prospecto de esa obra cito Periquillo unas veces enseñaba lo que sabía y otras aprendía lo que ignoraba y por esta razón se hayan sembradas en su obra una porción de noticias heterogéneas subrayado con las que hace poco fastidiosa su lectura termina pero la educación moral del criollo era igualmente importante la clase de la que podía esperarse el cambio debía ser depurada en su moralidad así para su propio beneficio como para el de la sociedad en general si los contenidos moralizantes de la literatura europea del siglo XVIII han podido ser explicados como un arma de la burguesía dirigida contra el concepto de la vida de los círculos cortesanos en nuestro país en formación la presencia de las mismas exigencias cabe ser interpretada como una condición para el fortalecimiento de las clases medias independientemente del grave peso de la herencia católica de vigencia general al propugnar por una moral más ascendrada puntualiza Lizardi en el periquillo hablamos aquí de los padres decentes y bien nacidos no de la gente vulgar y que no abriga ningunos sentimientos regulares pues a esos no los corrige la crítica ni la persuasión estos bárbaros que llevan al hijo a que los cuide cuando el aguardiente los arroja por las calles termina no es solo por una coincidencia de gusto literario que la misma preocupación vuelva a ser expresada 50 años después por otro maestro liberal novelista también pero ya ha surgido de las capas populares del estrato indígena para ser precisos las palabras del maestro altamirano bien podrían ser confundidas con un texto lizardiano pero nosotros deseamos la moral ante todo porque fuera de ella nada vemos útil nada vemos que conduzca a la dicha nada vemos que pueda llamarse verdaderamente placer y como los sentimientos del corazón tan fácilmente pueden ser conducidos al bien individual y a la felicidad pública cuando se forman desde la adolescencia deseamos que en todo lo que se lea en esta edad haya siempre un fondo de virtud llegados aquí vemos ahora con toda claridad que el sentimentalismo era por una parte un acompañante inevitable de los propósitos moralizantes de Lizardi para lograr que sus lectores aborrecieran el vicio había que pintarlo en toda su deformidad como aquel intento de violación que corre a cargo de un marqués y para hacer que se enamoraran de la virtud era necesario mostrarles enfáticamente toda acción noble y buena el mismo marqués arrepintiéndose de su villanía antes de morir y ofreciendo a las víctimas una cuantiosa reparación económica por otro lado el sentimentalismo había llegado a ser según lo sugerimos antes el medio expresivo por excelencia en la literatura europea presente tanto en obras de gran alcance conceptual como las de Rousseau lo mismo que en el Gilblas de Le Chache y en multitud de novelitas de fines piadosos como las recomendadas por Lizardi cuyos títulos son a cual más elocuentes el hombre feliz independiente del mundo y de la fortuna por ejemplo se trataba positivamente de un valor estético para la época según afirma Arnold Hauser después de seguir su evolución el sentimiento se convierte en el vehículo más seguro entre el artista y el público y en el medio de interpretación de la realidad con mayor capacidad expresiva negarse a la expresión del sentimiento significa ahora renunciar sin más a la eficacia artística y ser insensible quiere decir ser obtuso podemos aseverar en conclusión que tanto las tendencias de la obra de Lizardi sus propósitos moralizantes lo mismo que el gusto literario imperante presuponían en nuestro primer novelista la apelación a los filones sentimentales ya apareció a continuación en el proyector tres escenas sentimentales de las muchas que hay en la novela en primer término la muerte de la primera esposa de Periquillo a causa de un mal parto provocado por el abandono en que la tenía el pie de grabado dice que de perdones no pedía un cuerpo que no podía que ni podía agradecer mis lisonjas ni remitir mis agravios un abrazo entre un militar inglés y un negro que le ha perdonado la vida en un duelo o muerte el discurso antirracista de Fernández de Lizardi anterior a la abolición de la esclavitud en la primera república haya cause aquí en la vía sentimental por eso dice el inglés nunca creí que los negros fueran capaces de tener almas grandes la muerte de don Pedro Sarmiento quien se había dedicado a hacer el bien a manos llenas por lo cual a la noticia de su muerte se extendió el dolor por toda la casa por más que la escena fuese sentimental adviértase sin embargo la ubicación de la vacinica debajo de su cama detalle chusco que también aparece en el grabado anterior donde también aparecía otra cama ahora diríamos un detalle naturalista al recorrer la pirámide social nuevo hispana Lizardi detiene su mirada crítica en los estratos criollos en las ineptitudes deformaciones y argucias de esa fauna menor compuesta por escribanillos subdelegados doctorcetes curas de pueblo maestros escueleros boticarios comerciantes taúres jóvenes cócoras etcétera cuando pretende alcanzar otros niveles la censura le marca el alto la novela quedó inconclusa en su primera edición justamente a causa de que en los últimos capítulos un negro hablaba en contra de la esclavitud y Periquillo chanceaba con el tema de los títulos nobiliarios por mucho que la acción anduviera a esas alturas por el extremo oriente el autor había traspasado los límites de lo permitido es decir puesto que había optado por la actividad pública y no había incurrido en la clandestinidad y en el anonimato en términos generales Lizardi se había sujetado a esas limitaciones en los tres primeros tomos a la observación de que pudo haber mostrado también las extravagancias de un obispo de un oidor de un prevendado de un gobernador etcétera le contesta socarronamente a su crítico aludiendo a los riesgos obvios aquí es menester poner puntos suspensivos y decirle que no lo entiende es decir que muchas gracias le daría yo por el consejo aunque no me determinaría a tomarlo en la citada historia del marqués que parecería ser la excepción la verdad es que este es visto más como un ente moral que social Lizardi le describe muy definidamente como una víctima de la pasión amorosa debilidad más que comprensible para el católico pues proyecta las líneas de su origen hasta más allá del dilivio universal y por si fuera poco el marqués accede también a su propia redención pero nada nos dice de sus nexos sociales básicos del marqués de manera que Lizardi novelista centra su atención en la creación criolla cuya depuración redundaría en primer lugar en beneficio de ellos mismos aún continuando indefinidamente el mismo estado de cosas aunque no todos tengan la suerte de periquillo es mucho lo que se puede esperar de una conducta arreglada supone nuestro autor de la moralización de esa clase de su cabal proceder como ciudadanos católicos ilustrados ha de esperarse por añadidura el alivio de que están urgidas las clases menesterosas la clase criolla en tanto intermediaria tendría la misión histórica de desempeñarse como protectora de los desamparados tal como lo hace don Pedro Sarmiento cuando ya se ha reformado y goza de una posición estable en ese plan se da sus escapadas los domingos para llevarles naranjas a los niños que aparecen aquí quienes viven en la miseria junto a su madre enferma abandonados por un mal padre el pie de grabado reza no pudo menos que conmover mi sensibilidad una escena tan infeliz el modelo paternalista propuesto por Lizardi se repite con frecuencia en sus novelas el coronel y sus pobres Pelayo y Periquillo Periquillo y sus amigos Periquillo y sus protegidos secretos etcétera etcétera se trata de la antigua apelación a la caridad como valor cristiano aunque en otros textos de Lizardi parezca tratarse a veces de la fraternidad la tercera de las nuevas consignas proclamadas durante la revolución democrática de Francia es fácil entonces que al proponer soluciones generales más allá de la iniciativa personal incurra en las más candorosas utopías la atroz situación educativa y la sobreabundancia de mendigos en la nueva España por ejemplo podrían ser mitigadas si se obligara a los pordioseros a registrar ante los curas las narraciones con que piden ayuda que solían ser de romances y milagros apócrifos permitiéndoseles únicamente la explicación de la doctrina cristiana trozos históricos eclesiásticos o profanos descripciones geográficas de algunos reinos o ciudades y cosas semejantes pero cualesquiera de cosas de estas bien hechas en buen verso y mejor ensayadas y de ninguna manera se les dejara pregonar tanta fábula que nos venden con nombre de ejemplos termina nuestro llamado pensador no era un filósofo exigente consigo mismo sino un generoso educador que se entrega sin vacilaciones a su vocación de sembrar inquietudes por su honrado proceder por sus insuficiencias pero más que nada por la misma multitud descomunal de los entuertos que quiso remediar su figura se haría cada vez más quijotesca conforme el tiempo venía pasando en México muchas gracias por su atención muchas gracias Felipe por educarnos con esta conferencia ejemplar voy a dar paso a tenemos un minuto entramos muy retrasados voy a tomar un par de minutos para ver si ustedes tienen alguna pregunta o comentario que que hacer al doctor Reyes bueno más que preguntar porque es una propuesta muy interesante de la lectura de Lizardi no es este hombre prototipo casi del héroe que no hay que criticarlo que es el nacionalista sino todo lo contrario ¿no? los blancos y los oscuros de Lizardi y no solo de Lizardi sino de esa novela que ha venido siempre en todas las historias de la literatura que es el periquillo sarniento ¿no? que es nuestro estandarte del nacionalismo y creo que quedó muy claro explicado por el doctor Reyes estos matices ¿no? esto de la cristiandad y yo te diría si podrías hablar un poquito más acerca de este costumbrismo que representa Lizardi pero más en comparación o más sí en diferencia con el costumbrismo romántico a que es un costumbrismo ilustrado yo preferiría yo preferiría más bien señalar otra cosa yo preferiría señalar que esta imagen ideal de Lizardi que conocimos y que nos ha sido transmitida desde los libros de texto que utilizamos en secundaria y preparatoria y en ediciones populares esa imagen proviene de la época romántica precisamente son los autores liberales de la época romántica altamirano todos los demás que lo llegan a mencionar quienes crearon esa imagen y además siguieron al pie de la letra se creyeron todas las falsedades biográficas que los primeros biógrafos incluyeron por eso la vida de Lizardi requería de ese proceso de limpieza que ya se ha logrado a lo largo de muchos años en el centro de estudios literarios porque se ha rescatado no sé más del 90% de su producción hay algunas cosas extraviadas que todavía se andan buscando pero el equipo de Fernández de Lizardi dirigido por la doctora María Rosa Palazón que no sé si se encuentra tiene ese mérito indiscutible de que ha limpiado cabalmente la imagen del Fernández de Lizardi gracias si esta apertura de 360 grados para ver este símbolo nacional cultural deja muchas posibilidades abiertas sin embargo siendo o recurriendo pues al símbolo nacionalista que ha representado este texto para nuestra cultura podríamos pensar que esos 300 o 500 ejemplares de las primeras ediciones de Lizardi que eran dirigidas fundamentalmente a los criollos ilustrados que eran la minoría en nuestra Nueva España pudieran ser parte de ese fermento al pobrecito clase mediero decadente este criollo puede ser como una gota en esa posibilidad independentista que a continuación vendría esta es una posibilidad de entre cientos que la lectura amplia que nos has presentado posibilita gracias bueno pues vamos a dar por terminada la conferencia del doctor reyes vamos a tomar dos minutitos e iniciamos o damos inicio a la siguiente mesa aplausos